El cuarto punto de orden del día está constituido por el debate y votación, en su caso, de la propuesta de modificación del reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha para habilitar la posibilidad de celebración de sesiones por videoconferencia y el voto telemático de diputadas y diputados presentado por los grupos parlamentarios, socialista, popular y ciudadanos. Procede el debate y votación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del reglamento. De conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, propongo que la propuesta de modificación del reglamento se vote sin necesidad de debate. ¿Están de acuerdo con ello las portavoces? Voy a leer la propuesta de reforma de modificación del reglamento. Artículo primero, modificación del artículo 84 bis, cuya redacción será la siguiente. Artículo 84 bis, primero, la celebración de los plenos y de las comisiones podrá celebrarse por videoconferencia cuando se haya declarado uno de los estados previstos en el artículo 116 de la Constitución y cuando la mesa, a propuesta de la Junta de Portavoces con mayoría de tres quintos, así lo acuerde para preservar la salud o la integridad física de los diputados y diputadas y del personal que presta servicio en las cortes. Dos, por los mismos motivos, la mesa, con criterio favorable de la Junta de Portavoces, podrá autorizar que parte de los diputados y diputadas no asista a la sede de la Cámara y puedan intervenir y votar en sus sesiones por videoconferencia. Por tanto, vamos a proceder a la votación para habilitar la posibilidad de la celebración de sesiones por videoconferencia y el voto telemático de diputados y de diputadas presentada por los grupos parlamentarios, socialista, popular y ciudadanos. Ruego a los servicios de la Cámara que cierren las puertas del salón de plenos. Procedemos a su votación. Diputadas y diputados que votan a favor. 32. No hay votos en contra. No hay abstenciones. El resultado es el siguiente. 32 diputados y diputadas presentes, 32 votos a favor. En consecuencia, habiéndose obtenido la mayoría absoluta requerida, queda aprobada la modificación del reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha.